Cerrar, chiquito, ayer para cerrar, te faltó la de Patti Chapoy, y con esto creo que nos despedimos, que se le quedó abierto el micrófono, cuando manda a hablar a Belinda con este Ricardo Montaner, y empiezan a hablar del amor los dos, sí, cada quien del amor, del amor, del amor, y ella prendido el micrófono, que no es culpa de ella, es culpa de quien maneja los controles, del Estado, que dijo, ya no hayan que hacer para subir el rating, y que a todos nos da pensar, que lo que siempre hemos pensado, que lo de Belinda y lo de Cris Anodal, es un cuento nada más armado por los productores, para darle rating al programa, ¿qué opinas, qué ibas a decir tú, qué ibas a comentar tú? Yo creo que con el colmillo que tiene Patti Chapoy, Raúl, si ese accidente le pasa a Raúl, corre al ingeniero de audio, corre al ingeniero de audio, yo creo que fue plan con maña, yo creo que, exacto, ella lo planeó, ella dijo, con el productor, con el, déjame el micrófono abierto para hablar, exacto, pero es un desprestigio, mi hijo, aparte le está tirando a su propia empresa, la perra cuando es brava, hasta los de la casa muerde, entonces, pero con el colmillo, y el puesto que la señora tiene, en el pediástica, porque es productora, asociada, no puedes decirle absolutamente nada, se respeta, si ella es su opinión, y si está atacando a la propia casa, que no había un problema entre Ciurana y Patti Chapoy, desde que llegaron choques, que no es adrede, entonces, para pegarle a Ciurana, yo lo veo así también, por eso te digo, para el colmillo de la señora Raúl, claro que, que dijo, abranme el micrófono y voy a, bueno, suponiendo que dijo, abranme el micrófono, está desprestigiando el programa, está tirando la Ciurana, y está destapando que lo de Cristian Nodal, y Belinda, es un circo nada más, claro, eso es lo que yo creo, y aparte a ella le conviene enorme, también, exacto, estamos hablando de ella, aunque sea la casa, hay que tirarle al productor, que no me cae bien, es un placer siempre trabajar con ustedes, igualmente Raúl, igualmente gracias, mañana está con nosotros,